Che, la botella de agua no me agarraste, ¿no? No. Mírete, y así le callas la boca a la gente. Tommy. Es hora de callar bocas. A ver. Sin zapatillas. Lo vas a conseguir. Vas a conseguir callar bocas. ¡Epa! Ah, hay que ponerte dinero. Uy, bueno, son 20 céntimos. Rataza. Una moneda, te dije. ¿Solo una? Ah, ese. La tengo justo acá. ¿Cuántas medidas? Uno, siete, cinco. Sí, ahora vamos a poner sin zapatillas. Hombre, sí. Ojo. Ojo. Ojo, recto, recto ahora. Lo más recto, estirate. Ojo a las puntillas. ¡Uno, 76! ¡Oh, sin zapatillas! Sin zapatillas, mira. Toma, forro. Uno, siete, seis, sin zapatillas. Uh, callando bocas. Mira, mira, por acá. Sin zapatillas. Ahí está. ¿Voy? A ver, dos. Espera, son 20 céntimos. Tengo, igual tengo. Déjame ver. Espera, espera, espera. Mira. No se pueden tirar en ingas. ¡Uy! 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 ¡Creció un centímetro, Maite! ¿Cuál? ¡Creció un centímetro! ¡Ah, mira qué bien! Pues para volar. ¿Qué? Sujetame. ¡Uf! Está grabando, va. Dale, dale. No puedes. Estoy doble como Manu, la fochata. ¿Qué estás haciendo ahí? Buscar monedas. ¿Y ese ruidito qué hay ahí? Es que le dije a mi madre que me pusiese un velcro para guardar monedas. No tengo monedas, le voy a pedir el cambio. Yo tengo, boludo. ¿Tienes 20 céntimos? Creo que sí. Si no, si no, pedirle cambio. Porque tengo dos cámaras, amigo. Bueno. Maite. Maite, se llama. Maite, ¿me podías dar cambio para que me pudiese pesar, por favor? Sí. Gracias. Perdón, es que nunca vimos esa máquina. Perdón por las dos cámaras. Pasa que él es un streamer famoso. Sí. Gracias. Chao. Che, pesa tu cámara, increíble. Me pongo, ¿te imaginas? Pesa un montón. Te quiero un cambio por nada. Va. Va. Dale. ¿Cuántos medís? 1,87. 1,88. 1,87. A ver. 20 céntimos. Let's go. Let's go, baby. Eso, cabeza al frente. 1,87. Light, wey. ¿Qué? Enséñalo. 1,87. 115 kilakos. Madre de Dios. Bueno, esto sirve para que vean de que Andoni mide 1,87 y 2,1,87. Vultal, vultal. O sea, yo mide 1,76. Chocá. No puedo. Con el pene, quiere que te choque. Juan, mira, pesa un huevo tu máquina. ¿Me entiendes?